Muy buenas a todos, soy Arvida y aquí os traigo una nueva noticia, bien, ha salido nueva información sobre, bueno, no nueva información, sino nuevos detalles sobre Pokémon GO, ese formato que se reveló en el cual pues traslada a los Pokémon a la vida real, bueno no a la vida reina, sino que con la realidad aumentada y con esa aplicación podemos salir a capturar Pokémon a la calle y poder hacerlo como lo hacemos en el juego. Es decir, no como se anunció en el trailer, porque en el trailer te lo pusieron muy pomposo, es decir, unas cosas que es que se te escafoja, pero como diciendo, esto no va a ser como tú me lo estás pintando, tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos, es decir, así que, pero bueno, el formato que se anunció para el año 2016 Y que probablemente tengan una beta cerrada a finales de este año, es decir, entre noviembre y diciembre, que es lo que anunciaron, o finales de octubre, porque solo falta que anuncien la fecha Pues bien, han comunicado que revelarán más información sobre Pokémon GO a finales de este mes, es decir, y contando que estamos ya a 12 casi Pues puede ser que dentro de 10 días podemos tener más información sobre Pokémon GO y cómo será, cómo se desarrollará Solo conocemos el trailer que se desarrollará en el cual, pues, nos dicen que a 20 metros hay un Pokémon, es decir, nosotros tenemos que dirigirnos a ese sitio concretamente y utilizar el móvil Y de ahí ese Pokémon saldrá de donde hemos ido, gracias a la realidad virtual o realidad aumentada Y podremos capturarle Pero bueno, del dicho hecho hay un trecho y hay que probarlo, así que nada más, un saludo y hasta luego